La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia 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 Todos tenemos derechos naturales La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia 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 todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, ruega por el Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de piedad y misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, oh Gran Señora. Segundo misterio glorioso, la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesús, después de haber hablado con ellos, fue levantado al cielo y está sentado a la diestra de Dios. Es Jesús el centro y Señor de tu vida. Ya sube a los cielos triunfante Jesús, en donde me espera un trono de luz. Ave, ave, ave María. Ave, ave, ave María. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dándonos sobre nuestro pan de cada día, perdóname nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos por lo que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, nos ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, nos ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como eres en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida de la muerte, amparo, Gran Señora. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo todas las almas, especialmente a la más necesitada de tu misericordia. Tercer misterio glorioso, la venida del Espíritu Santo. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento muy fuerte que soplaba y a todos fueron llenos del Espíritu Santo. Comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y librarnos del mal. Amén. Dios te salve María y en aires de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de la muerte. Amén. Dios te salve María y en aires de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de la muerte. Amén. Dios te salve María y en aires de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de la muerte. Amén. Dios te salve María y en aires de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega con nosotros los pecadores Ahora y en la hora de esta muerte, amén Dios te salve María Llenare de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega con nosotros los pecadores Ahora y en la hora de esta muerte, amén Dios te salve María Llenare de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto tuyo entre ellos, Santa María, Madre, Dios ruega con nosotros los pecadores, ahora y ahora, a muerte, amén. Dios te salve María, llenare de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto tuyo entre ellos, Santa María, Madre, Dios ruega con nosotros los pecadores, ahora y ahora, a muerte, amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre de Jesús. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de la muerte, amén Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de la muerte, amén Gloria al Padre, gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo Como en el nombre y siempre, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén María, Madre de gracia, Madre de piedad, y Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, amparado, gran Señor Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, y grano del fuego del infierno Lleva al cielo toda la salva, especialmente la más necesitada, y tu misericordia, amén Cuarto misterio, la asunción de María al cielo Padre nuestro que te dé en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hazte su voluntad con el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros, perdona a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación y líbranos de mal Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena aire de gracia del Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre de Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en ahora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María, llena aire de gracia del Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre de Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en ahora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María, llena aire de gracia del Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendita es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendita es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendita es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Quinto misterio, la coronación de María Santísima. Apareció en el cielo una señal grande, una mujer vestida de estrés, con la luna bajo su pie, y sobre la cabeza una corona de dos estrellas. Padre nuestro que estás en el cielo, santo, grado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hagas su bonita en la tierra como en la silla. Damos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos el tiempo. No nos dejes caer en tentación y librarnos del mal. Amén. Dios te salve María, llena aires de gracia, señores contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y en el reto del fruto de tu vida, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena aires de gracia, señores contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y en el reto del fruto de tu vida, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena aires de gracia al Señor. Bendita tú eres donde te veo a las mujeres y a las mujeres del Señor. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena aires de gracia al Señor. Bendita tú eres entre todas las mujeres y a las mujeres del Señor. Bendita tú eres donde te veo a las mujeres del Señor. Bendita tú eres donde te veo a las mujeres del Señor. Bendita tú eres donde te veo a las mujeres del Señor. Bendita tú eres donde te veo a las mujeres del Señor. Bendita tú eres donde te veo a las mujeres del Señor. Bendita tú eres donde te veo a las mujeres del Señor. Bendita tú eres donde te veo a las mujeres del Señor. Bendita tú eres donde te veo a las mujeres del Señor. Bendita tú eres donde te veo a las mujeres del Señor. Bendita tú eres donde te veo a las mujeres del Señor. Bendita tú eres donde te veo a las mujeres del Señor. Bendita tú eres donde te veo a las mujeres del Señor. Bendita tú eres donde te veo a las mujeres del Señor. Bendita tú eres donde te veo a las mujeres del Señor. Bendita tú eres donde te veo a las mujeres el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre, al Amigo y al Espíritu Santo Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén María, Madre de gracia, Madre de piedad y Madre de misericordia En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno Y lleva al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas de tu misericordia Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra Dios te salve, a ti llamamos los esterrados hijos de Eva A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros, esos, tus ojos misericordiosos Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito Fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo Amén Letanías de la Virgen María Señor, Señor ten piedad Señor, 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 ten piedad un solo dios de enviar en nosotros santa maría ruega por nosotros santa madre de dios ruega por nosotros santa virgen de las vírgenes ruega por nosotros madre de cristo nosotros madre de la iglesia madre de la divina gracia nosotros madre purísima por nosotros madre castísima broma de siempre enseño trueno con nosotros madres armada roa por nosotros nada del buen ponsejo reo por nosotros mal el creador es borja crooked rea por nosotros la misericordia Madre prudentísima Virgen digna de veneración Virgen digna de alabanza Virgen poderosa Virgen clemente Virgen fiel Espejo de justicia Trono de la sabiduría Causa de nuestra alegría Vaso espiritual Vaso digno de honor Vaso de insignia de devoción Rosa mística Torre de David Torre de Marfil Casa de oro Arca de la alianza Puerta del cielo Estrella de la mañana Salud de los enfermos Refugio de los pecadores Constoladora de los abrigidos Auxilio de los cristianos Reina de los ángeles Reina de los patriarcas Reina de los profetas Reina de los apóstoles Reina de los mártires Reina de los confesores Reina de las virgenes Reina de todos los santos Reina concebida sin pecado original Reina asunta a los cielos Reina del santísimo rosario Reina de la familia Reina de la paz Reina de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Perdónanos Señor Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Escúchame Señor Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Ten misericordia de nosotros Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de las promesas de Cristo Oración Te rogamos que nos concedas Señor Dios nuestro Gozar de nuestra continua salud del alma y cuerpo Y por la gloriosa intercesión de la aventurada siempre Virgen María Vernos libres de las tristezas de la vida presente Y disfrutar de las alegrías eternas por Cristo nuestro Señor Amén Junto a ti María Como niño quiero estar Tómame en tus brazos guíame en mi caminar Quiero que me eduques y me enseñes a rezar Hazme transparente lléname de paz Madre, 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 Madre Gracias, Madre mía, por llevarnos a Jesús, haznos más humildes tan sencillos como tú. Gracias, Madre mía, por abrir tu corazón, porque nos congregas y nos das tu amor. Madre, 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 Madre. Madre, Madre, Madre. Gracias por ver el video